Nunca lo olvidaríamos. A ver si lo que hizo Ferromex, al meter esos postes de concreto pegaditos a una vialidad, si tuvo el permiso de desarrollo urbano, si tuvo el permiso del municipio, tenemos que ver primeramente el aspecto jurídico, porque una autoridad no puede hacer más que lo que la ley le ordena. Si hace algo fuera de la ley, está incumpliendo y sobre todo está autorizando a la población a que actúe fuera de la ley. Lo que sí les puedo decir es una cosa, todos los problemas tienen solución, nomás hay que tratarlos correctamente, hay que tratarlos adecuadamente. Y a mí me parece que este problema se creó porque de un inicio no se trató de la manera correcta, de la manera adecuada. Finalmente vivimos en una sociedad civilizada de instituciones y de leyes y esos son nuestros argumentos y estos son nuestros instrumentos para poder trabajar correctamente. Son los argumentos, sí, son los argumentos, pero también la ley está muy lejos de la justicia y estamos viendo la injusticia pegada a la vida de las gentes que van transcurriendo. Entonces, no hay mucho que ver, ya esto ya está muy tatevado, ya los papeles sobran, señor. Aquí lo que necesitamos es acción, nada más acción. Bien, autoridades hay ahorita, ¿eh? Si ustedes no tomo posesión, ahorita solamente me estoy enterando y estudiando esta situación, este problema, ya cuando lleguemos, entonces ya tomaremos las decisiones pertinentes. Ya he estado ahí como secretario del ayuntamiento, no es el primer problema que tuviera que enfrentar. ¿Verdad? Ya estoy muy experimentado en eso. O sea, yo estoy muy de acuerdo a conocer que sea todo pegado a derecho, pero queremos su promesa de que nos va a ayudar, de que va a estar con nosotros y de que ese parque realmente continúe esa construcción. De que vamos a estar de lado del pueblo, eso téngalo por seguro. Dice que tiene que analizar el aspecto jurídico, qué bien, ¿verdad? Son tres meses, ojalá nadie pudiera analizarlo en este tiempo y iniciar con el pie derecho. Sí. Sería el gusto que tendremos todos. Precisamente, primero enterarse a fondo del problema, cómo surgió, cómo ha evolucionado, y ahí es donde se le puede encontrar la solución.